Pensé como en cinco puntos principales, ya como a pensar cuando me llega una derivación de un paciente con TOC, independiente si es un niño, un adolescente o un adulto. La primera pregunta que me parece importante tiene que ver con evaluar, ¿no es cierto?, las capacidades profesionales. Tiene que ver con preguntarme, ¿soy capaz de ayudarlo? Vamos a ir viendo de qué se trata esto, pero es una pregunta que es muy válida y que es muy importante hacerse al momento de recibir un paciente con TOC. Realizar también una completa evaluación, ¿no es cierto?, que involucre, digamos, cuáles son los niveles de severidad del TOC y cuáles son los síntomas presentes también en este paciente que me está llegando con TOC. Realizar una completa psicoeducación después de la evaluación, poder comenzar después de la psicoeducación con un tratamiento como la terapia cognitivo-conductual y la exposición y prevención de respuesta, que son los tratamientos que han demostrado mayor eficacia y que son los recomendados a nivel mundial para el enfrentamiento del TOC, independiente de la edad, digamos, que tenga el paciente. Y una última etapa que es la prevención de recaídas.